Cerca de cumplirse 10 meses del año y derivado de la carga impositiva que se califica como insostenible por parte del empresariado, el cierre de empresas de todos los giros y tamaños en el municipio de Benito Juárez es desesperante. Sandra Janon Campos, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo Cancún, festeja que dentro de esa agrupación no haya bajas, aunque si entre la sociedad porque se ve a simple vista. Tengo clientes que se han cerrado o constructoras que disminuyen sus movimientos drásticamente, pero si hay en lo que es la economía un cierre masivo, si es preocupante el que pasa, si hay un local, un negocio nuevo y vuelves a pasar y ya cerró. La empresaria atribuye el fenómeno a la baja afluencia turística, a la incontrolable inseguridad, además de la mala promoción que ahuyenta a los visitantes, lo mismo que el mal servicio porque cualquier cosa negativa pega al destino. Añade que de nada sirve gastar millonadas en promoción si cualquier aspecto negativo manda la imagen al exterior de que Cancún es un destino inseguro para vacacionar, lo que modifica la preferencia del turismo y dice que ya se pagan las consecuencias. No tengo la cifra como tal, pero sí considero que puede ser entre un 30 y un 40% los negocios que están cerrando. Califica la situación del pequeño y mediano empresario del principal destino turístico de América Latina como desesperante y sostiene que basta con darse una vuelta por el centro de la ciudad para comprobarlo. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila Arreola.